Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Bienvenidos queridos hermanos a esta Santa Eucaristía Presento en el altar de Cristo todas las intenciones que usted escribe en el canal de YouTube y en las páginas de Facebook Juntos comencemos diciendo En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes Hermanos para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Señor, que reconcilies a los hombres contigo por tu palabra hecha carne Haz que el pueblo cristiano se apresure con fe viva y entrega generosa A celebrar las próximas fiestas pascuales Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Los invito a que puedan sentarse para escuchar la palabra de Dios Lectura del libro de Daniel En aquellos días el rey Nauconosor dijo Es cierto, Sidrac, Misagia, Abednego Que no respetan a mis dioses ni adoran las estatuas que yo he erigido Miren, si al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, el laúd, el arpa, la vihuela Y todos los demás instrumentos Están dispuestos a postrarse adorando la estatua que he hecho Háganlo Pero si no lo adoran serán arrojados al punto del horno encendido ¿Y qué Dios los librará de sus manos? Sidrac, Misagia, Abednego Contestaron Majestad, a eso no tenemos por qué responder El Dios a quien veneramos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos Y aunque no lo haga Conste, Majestad, que no veneramos a tus dioses ni adoramos la estatua de oro que has erigido Nauconosor furioso contra Sidrac, Misagia, Abednego Y con el rostro desencajado por la rabia, mandó a encender el horno siete veces más fuertes que de costumbre Y ordenó a sus soldados más robustos que atasen a Sidrac, Misag, Misag y Abednego Y los echasen en el horno encendido El rey los oyó cantar himnos, extrañando Se levantó y al verlos vivos, preguntó estupefacto a sus consejeros ¿No eran tres los hombres que atamos y echamos al horno? Le respondieron Así es, Majestad Preguntó Entonces, ¿cómo es que veo cuatro hombres sin atar paseando por el horno sin sufrir nada? Y el cuarto parece un ser divino Nabucodonosor entonces dijo Bendito sea el Dios de Sidrac, Misag y Abednego Que envió un ángel a salvar a su siervo Que confiando en él, desobedecieron el decreto real Y prefirieron arrastrar el fuego antes que venerar y adorar otros dioses que el suyo Palabra de Dios A ti gloria y alabanza por los siglos A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres Señor Dios de nuestros padres A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito tu nombre santo y glorioso A él gloria y alabanza por los siglos A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres en el templo de tu santa gloria A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres sobre el trono de tu reino A ti gloria y alabanza por los siglos bendito eres tú que sentado sobre querubines sondeas los abismos a ti gloria y alabanza por los siglos bendito eres en la bóveda del cielo a ti gloria y alabanza por los siglos los invito a ponerse de pie para proclamar el santo evangelio tu palabra es luz que ilumina nuestra oscuridad habla señor habla tu pueblo queremos escuchar tu voz el señor esté con ustedes lectura del santo evangelio de nuestro señor jesucristo según san juan gloria a ti señor en aquel tiempo dijo jesús a los judíos que habían creído en él si se mantienen en mi palabra serán de verdad discípulos míos conocerán la verdad y la verdad los hará libres le replicaron somos linaje de abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie como dices tú serán libres jesús les contestó les aseguro que quien comete pecado es esclavo el esclavo no se queda en la casa para siempre el hijo se queda para siempre y si el hijo los hace libres serán realmente libres ya sé que son linaje de abraham sin embargo tratan de matarme porque no dan cabida a mis palabras yo hablo de lo que he visto junto a mi padre pero ustedes hacen lo que han oído a sus padres ellos replicaron nuestro padre sabrán jesús les dijo si fueran hijos de abraham harían lo que hizo abraham sin embargo tratan de matarme a mí que les he hablado de la verdad que le escuché a dios y eso no lo hizo abraham ustedes hacen lo que hace sus padres les replicaron nosotros no somos hijos de prostituta prostituta tenemos un solo padre dios jesús le contestó si dios fuera su padre me amarían porque yo salí de dios y aquí estoy pues no he venido por mi cuenta sino que él me envió palabra del señor gloria a ti señor jesús pueden sentarse ya estamos a unos cuantos pasos de lo que va a ser este momento contundente en nuestra fe que es la semana santa los días santos y en estos días santos queridos hermanos nosotros vamos a entrar de lleno a todas las enseñanzas que hemos recorrido en este tiempo y mire estamos en esta lectura preciosa de el profeta daniel donde vemos así drag mi drag y a ver negó estos amigos que se le cambia el nombre esto es muy propio de la biblia el cambio de nombre tiene un sentido muy fuerte no es que se equivocó la biblia usted va a ver que tienen el nombre de si drag mi drag y a ver negó y luego se los cambia porque de un momento a otro ya su misión cambia esto lo vemos con saulo que luego se convierte en el gran san pablo lo vemos con simón que luego se convierte en piedra de la iglesia y lo vemos en distintas partes con el mismo abraham por ejemplo acá en el evangelio se está escribiendo abraham con el nombre primero no abraham y esto para que para hacerles notar como ellos se quedaron en el error jesús les habla la verdad jesús les predica la verdad y ellos la rechazan así que hablan de abraham como el primer abraham el que todavía no ha tomado la batuta de lo que será el ser padre de todas las naciones el padre este de la fe así que les está hablando ustedes están en el error es una forma simbólica decirle ustedes están en el error bueno ni siquiera simbólica literal literalmente abraham y abraham son dos palabras distintas así que le está diciendo ustedes se quedaron en lo primero en aquel que no arriesgó en aquel que no ha recibido esta paternidad en la fe de la cual usted deberían ser herederos en cambio su padre y ellos no entienden como dios este como jesús les está hablando ya que les habla de su padre y su padre ellos hablan de abraham y de abraham y luego hablan de dios no dios no es su padre ustedes no me comprenden ustedes no me aman ustedes no me conocen por eso es que no es su padre si fuera su padre me conocerían y ustedes están en el error de que padre estaba hablando jesús del demonio estaba hablando de aquel que nos vuelve oscuros y cerrados en la fe y en la verdad y nos envuelven las mentiras nos devuelven el error cada vez que nosotros estamos en el error es porque estamos escuchando al padre de las tinieblas no al padre de la vida cada vez que nosotros nos quedamos en tinieblas y nos cerramos a nuestras ideas sin querer abrir el corazón nosotros nos quedamos en todo lo que es engaño jesús venía a traer la verdad jesús era la verdad jesús predicó la verdad y esta verdad quería ser los libres pero ellos se acostumbraron a ser esclavos a que te has acostumbrado tú y por eso niegas muchas cosas que la palabra te enseña que las prédicas te enseñan que la misa te enseña uno de los signos más fuertes de la gente que se cierra la verdad es la gente que deja de ir a misa no ya no lo entiendo no ya no me gusta no me aburre ese padre me aburre la misa me aburre la gente que ya me aburre eso es cerrarse a la verdad y nos encaprichamos y decimos al final yo creo en el mismo dios y soy bueno y estamos cerrados al igual que estos judíos por escuchar al padre de las tinieblas y no a dios padre que envió a su hijo jesucristo para salvarnos amén presentemos el pan y el vino que se van a transformar en el cuerpo y la sangre de cristo te presentamos el vino y el pan bendito sea por siempre señor bendito sea señor por este pan que nos diste fruto de la vida y del trabajo de los hombres oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes te presentamos el vino y el pan bendito sea por siempre señor bendito sea señor el vino tú nos lo dice fruto de la vida y del trabajo de los hombres oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes será dable a dios padre todopoderoso el señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia los invito a ponerse de pie al ofrecerte señor en la celebración gozosa los dones que nos traen la salvación te rogamos nos ayudes a celebrar estos santos misterios con fe verdadera y a saber a ofrecerlos por la salvación del mundo por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias padre santo siempre y en todo lugar por jesucristo tu hijo amado por él que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos los enviaste para que hecho hombre por obra del espíritu santo y nacido de maría la virgen fuera nuestro salvador y redentor él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito bendito el que viene en nombre del señor osana en el cielo a los que puedan los invito a ponerse de rodillas santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cálid y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con el obispo de cada lugar donde llega esta santa eucaristía y mi obispo Sergio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección presentemos en el altar de cristo a todos nuestros difuntos bebés no nacidos almas del purgatorio y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose los apóstoles santa catalina de siena san vicente ferrer y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes démonos un signo de paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados al banquete del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de cristo nos guarden para la vida eterna querido hermano te invito a que puedas sentarte cerrar tus ojos y hacer la comunión espiritual deja cristo gobernar tu vida ya oré o 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 Oré-mol Señor Dios, luz que alumbras a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestro espíritu con la claridad de tu gracia para que nuestros pensamientos sean dignos de ti y aprendamos a amarte de todo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito sea el Señor por esta nueva vida que nos da este nuevo día en la Santa Eucaristía. Los invito a que así como han recibido esta Eucaristía compartan a todos sus contactos, no se la guarden. Y si usted recibió esta Eucaristía y no sabe de dónde, sea curioso, vaya a YouTube y busque Padre Rafael Guzmán Gabriel, apriete suscribirse y luego la campanita, la opción toda. Pueden ir en paz. Gracias. Gracias.